Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio de MBM Televisión? Les saludo con gusto en este viernes 14 de agosto preparándonos para el inicio de clases ya unos cuantos días más y los chiquillos 1.200 aproximadamente tendrán que regresar a la escuela por lo menos esto es lo que esperan los padres de familia hoy hay una movilización por parte de integrantes de la sección 22 que partieron del monumento a Benito Juárez han hecho una escala en frente de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que por cierto tiene una gran presencia de elementos de la policía federal lo que muchos padres de familia siguen preguntando siguen muy inquietos por saber si el próximo 24 de agosto habrá o no habrá clases dicen algunos integrantes de la dirigencia magisterial que van a ser precisamente los maestros los que van a determinar si habrá o no habrá inicio del ciclo escolar esto bueno está en veremos y nosotros esperamos que sí que estos más de 1.200 estudiantes regresen en tiempo y forma a sus escuelas y bueno auditorio sabe usted que este foro de televisión este programa Espacio Ciudadano es un espacio destinado especialmente para usted para atender temas que a usted le inquietan en su barrio en su colonia en su agencia en su municipio Espacio Ciudadano muy pendiente de todas estas denuncias que usted nos hace hoy vamos a estar abordando precisamente una de las inquietudes de los vecinos de la colonia América Norte esta es una colonia ubicada en la jurisdicción de la ciudad de Oaxaca qué es lo que está pasando qué es lo que acontece qué es lo que le preocupa a quienes habitan desde hace más de 30 años en este asentamiento hay una situación muy particular que esta colonia Colinda está ubicada en la jurisdicción de Oaxaca de Juárez pero Colinda con Santa Lucía del Camino esta situación la hace sumamente compleja porque parte de la problemática que enfrenta este asentamiento debe también ser atendido por el municipio de Santa Lucía del Camino pero ya más adelante vamos a conocer de cerca y de viva voz qué es lo que les preocupa a los vecinos de la colonia América Norte nosotros hemos hecho un trabajo especial un recorrido por esta jurisdicción para que usted tenga un antecedente de lo que hay en la colonia América Norte se lo voy a presentar a continuación pero antes le recuerdo que para ponerse en contacto con nosotros puede usted hacerlo a través de la línea telefónica la línea directa de Espacio Ciudadano el 951-172-5797 esta línea es exclusiva para mensajes de texto pero también si quiere usted hacerlo de manera personal está el 205-6300 y por supuesto que las redes sociales son un instrumento importantísimo para los medios de comunicación hay dos cuentas en las redes sociales una en Twitter y otra en Facebook a través de las cuales usted puede acceder puede comunicarse con nosotros pero bueno vámonos sin más preámbulos a conocer la información que hemos estado preparando para que usted la conozca y de allá nos vamos de la mano y largo y tendido con nuestros invitados para conocer de este tema lo invito a que veamos la siguiente cápsula informativa y de ahí ya aterrizamos el asunto vamos a verla pues yo que le puedo decir la verdad nada más vienen rellenan y no vuelven a hacer un buen trabajo pues está horrible y si hay muchos baches y más por allá está ubicada en los límites del área norte de la ciudad de Oaxaca y colinda con el municipio de Santa Lucía del Camino es la colonia América Norte de hecho aquí vinieron a abrir para una toma pero hicieron uno hoyo allá y otro hoyo acá entonces siempre ha estado así se ha maltratado mucho la calle pues lo van a hacer que lo hagan bien y necesitan atención no nomás aquí en esta colonia en toda la ciudad sí y por ejemplo aquí no hay un desnivel que digamos se vaya el agua hacia adentro no está el desnivel no existe sí aquí se estanca el agua un ratísimo y ya en lo que se puede pues uno agarra le corta acá su cercanía con la colonia reforma la ubica en un sitio privilegiado al menos es lo que aparenta sin embargo cuando se llega a las entrañas de este populoso asentamiento se van descubriendo males que dañan la convivencia de sus habitantes las calles como podrán ver pues ya están un poco en mal estado yo que voy en la bicicleta a veces pues tengo que dar más vuelta o así porque hay muchos hoyos espacio ciudadano llegó a la colonia América Norte a petición de los vecinos que con insistencia han planteado atención a varios asuntos que les afectan de hecho me parece que Don Zapaco es quien vino a ver de cómo está la situación y así dejaron nada más rellenaron ahí está el hoyo y no vuelven a cerrar y bueno de esa manera se cubren estos enormes hoyos que hay en esta calle para evitar que quienes transitan por aquí puedan caer y sufrir pues algún daño alguna lesión al no detectar estas enormes zanjas que están abiertas prácticamente a lo largo de toda esta colonia la colonia América Norte estamos en la calle de Panamá voy a pedirle a nuestro compañero camarógrafo que por favor capte la imagen que tenemos al fondo entre las escalinatas y la pared un montón de basura acumulada en esa zona lo que también nos comentan los vecinos representa un punto importante de insalubridad pero además de inseguridad sobre todo por este pequeño espacio que existe entre las escaleras y la pared vamos a verlo vamos a pedirle que por favor hacer que la toma hacia este punto que nos hacen referencia las calles Panamá Venezuela privada de Bolivia Honduras y Perú presentan deterioro en su pavimento más o menos mucho barro mucho barro sí digo con la lluvia no se hace feo mucho barro vemos muchos baches vemos muchos hoyos sí claro también habría que mejorar eso hacen falta señalamientos porque luego igual como que se ve que no respetan aquí y los botes de basura porque por decir vengo cargando mi basura desde el centro la presencia de giros negros de Santa Lucía del Camino afectan la vida de los habitantes de la colonia América Norte que también sufren problemas de inseguridad pues cuántas cosas quisiera uno pedir porque mire aquí ha habido muchos asaltos aquí nada más al mediodía a las 12 a las 6 de la mañana asaltan a las personas hay muchas oficinas por acá arriba que vienen las secretarias y todo y quitan el celular le roban la bolsa las patrullas aquí me asaltaron a mí ya tenía yo mi reja la basura y autos abandonados es parte del panorama cotidiano en esta colonia es los señores mecánicos la calle de acá al lado no se pueden pasar todos tienen sus carros y trabajan en la calle este señor si usted baja aquí las escaleras está lleno de carros insalubre borrachos drogadictos y digo no hay a quien recurrir porque pues nadie nos hace caso pues estos carros tienen ahí 12 años imagínense ya nos cansamos de decirle al dueño ya quita tus carros no, no puedo quitarlos información de Espacio Ciudadano imágenes de Pablo García no hay a quien recurrir dicen los vecinos de la colonia América Norte una expresión pues de ¿cómo podría decírselo? de una inconformidad no atendida durante mucho mucho tiempo y créame que en ese recorrido que hicimos por la colonia América Norte como lo mencionamos en el reportaje el que busca encuentra y nosotros encontramos con unas situaciones realmente que urge atender para darle satisfacción para darle seguridad para darle certeza a quienes habitan en este en este perímetro pero bueno pero mejor que sean los propios vecinos de este asentamiento los que nos platiquen la problemática desde cuándo persiste qué trámites han hecho cómo han sido atendidos cuáles son las prioridades que tienen en este momento como habitantes de este sector para esto bueno pues vamos a estar hablando largo y tendido con nuestros invitados del día de hoy Javier Martínez Pateta presidente del convive de la colonia América Norte Javier bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano muchas gracias mucho gusto y sobre todo agradezco la atención y el espacio muy bien pues también nos acompaña Francisco Enrique Arrasola Cruz uno de los vecinos de esta misma colonia Francisco bienvenido gracias bueno y lo que dicen los vecinos a quién acudimos qué hacemos cómo canalizamos estas denuncias cómo canalizamos estas inquietudes la colonia América Norte tiene cuántos años de haber sido fundada aproximadamente unos 38 años 38 años así es 38 como veíamos en el reportaje supuestamente está en una zona privilegiada cercana a la colonia Reforma muy cerca del centro de la ciudad de Oaxaca Colinda con Santa Marisco Hotel y también con Santa Lucía del Camino esta geográficamente la ubica en una posición de privilegio pero vemos que la atención a las demandas a los servicios básicos que ustedes tienen no son atendidas de esta manera así es definitivamente nosotros ya tenemos mínimo tres presidentes municipales porque nosotros pertenecemos a la cabecera municipal al municipio de Oaxaca de Juárez sin embargo ya van tres presidentes municipales que escritos van escritos vienen y incluyendo el último presidente municipal nos había hacía mención con los escritos que presentamos que íbamos a ser atendidos para priorización del siguiente año resulta que pasa el año al siguiente año otra vez exactamente el mismo texto y únicamente cambiaron las fechas otra vez le vamos a dar prioridad para el siguiente año a final de cuentas resulta que nunca nos atendió el señor se fue y bien gracias con el actual presidente municipal no puedo mentir nos ha ayudado en algunas ocasiones sin embargo lo que corresponde al pavimento cero no ha habido ayuda por parte ni del señor gobernador porque también hicimos la solicitud y él a su vez lo turnó con la presidencia municipal ¿por qué? porque pertenecemos al centro sin embargo nosotros como Convive yo soy el presidente del Convive de la América Norte sin embargo el Convive trata de moverse si ustedes van a la colonia lo han constatado nosotros ya hicimos los señalamientos viales las letras de las láminas que pusimos también tienen nombre de las calles ni siquiera eso tenía nuestra colonia hay un departamento en el municipio de Oaxaca de Juárez que se llama Nomenclatura y Números Oficiales pues no sé para qué sirve porque en realidad muchas colonias como la de nosotros no tienen nombres si ustedes van a nuestra colonia ven que ya todas las calles ya tienen nombre claro esa es una situación que a nosotros nos llamó la atención porque por ejemplo estábamos buscando localizar ciertas calles y la gente que transita que vive por ahí difícilmente puede ubicarnos entonces a través de estos letreros que ustedes han instalado y que son muy vistosos por cierto fue posible y localizarlos con una gran rapidez si como dice el señor usó sus medios no sé de dónde pero sacó esas placas para ponerlas ciertas calles no todas las calles tienen el nombre porque ahorita pues faltan bastantes 38 años de fundada la colonia América Norte cuántos años de existencia de este pavimento hidráulico que tiene que ya está muy deteriorado pues que yo recuerdo más o menos como 35 36 años ya dio su tiempo de vida lógicamente yo creo que sí sobre todo algunas calles que donde pasan los vehículos pesados con material pues ahí es donde se afecta más está más afectada las calles vamos a una pequeña pausa presidente del convive vecino de esta misma colonia América Norte Francisco Enrique Rosola auditorio esto es espacio ciudadano transmitimos a través del canal 152 de cable le recuerdo puede usted también ver esta misma transmisión a través de internet la dirección www.mbmtelevisión.com y si usted tiene alguna inquietud alguna duda alguna sugerencia póngase en contacto con nosotros tenga la certeza la seguridad de que vamos a estar atendiéndolo de forma inmediata vamos a darle y vamos a tratar de canalizar el tema que usted nos propone con las autoridades a las que les corresponde precisamente darle atención hacemos una pausa pero regresamos de inmediato a espacio ciudadano de en cuenta que la gente se puede ver y nos va a estar en la próxima Gracias por ver el video.